Zamora, 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive la mañana Estaba yo mirando en mi móvil a ver qué temperatura hace en este momento, 17 grados Y va a subir hasta los 29, ¿no? He visto 30 y algo, otra vez Bueno, mucho calor para la época del año, la verdad 11, un minuto, hoy es lunes 9 de octubre Hoy además es Santa Sara Anda que no hay Saras que nos escuchan San Dionisio y San Aniceto Y además si es tu cumpleaños, pues felicidades también Hemos estado con Roben Kutsch y hemos hablado telefónicamente con mi compañero de Viverradio El que te pone la música cada tarde entre las 6 y las 8 Nos ha contado un montón de cosas esta mañana Hemos hablado con María Ayuso y Adrián Pérez Psicóloga y director provincial de la Fundación Intras Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental Mañana también hablaremos de eso en este programa Pero hoy hemos estado con ellos que nos han contado cosas muy guays Nuestro chef hoy no ha podido venir Hemos hablado con Isabel Cabrera Que es la presidenta de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora Tema también importante Y en un ratito a vuelta de informativo Carlos Sadeba, el muralista Toresano Va a estar aquí en el estudio y nos va a contar un montón de cosas Espero Así que nada, todo eso en los próximos 58 minutos Que estaré contigo en esta frecuencia En el 93.4 o también a través de Viverradio.es Si escuchas desde el streaming Si te has perdido algo, no pasa nada Porque no pasa nada ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por esto En Viverradio Zamora tenemos podcast Escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras Busca nuestro canal de Spotify Escúchanos cuando quieras, donde quieras Buenos días 11.3 minutos, quédate Tienes algo que contar Viverradiozamora.gmail.com Vive la información en Viverradio Zamora Compatri Alonso Los pueblos se vacían Pero encontrar una vivienda en ellos no siempre es fácil El movimiento de la España vaciada Se ha fijado este fin de semana en esa paradoja Y ha promovido concentraciones Para destacar el problema de la falta de viviendas En el mundo rural Potenciarla, dice el movimiento Es una estrategia para repoblar los pueblos Y también un alivio al problema de la vivienda En las grandes ciudades La responsabilidad de la situación que se vive Está compartida, como señala Chema Mezquita, portavoz del movimiento De la España vaciada en Zamora Entonces creemos que hay que hacer un esfuerzo Para potenciar Que haya más vivienda en los pueblos Hacer un esfuerzo desde administraciones Pero también hay que ser autocríticos Y también hacer un esfuerzo Desde las personas que estamos en los pueblos Para entender que Hay veces que hay viviendas Que tenemos paradas O viviendas que tenemos sin uso Y que se deterioran más Por estar sin gente Que no estando habitadas Creo que es algo que tenemos que Trabajar esa generosidad No regalar Pero sí que hay una generosidad En la que pongamos A disposición de gente Que venga de otros lugares Nuestras viviendas Que no estamos utilizando Lógicamente a cambio de un alquiler Entonces creemos que hay que hacer un esfuerzo Para potenciar Que haya más vivienda En los pueblos Con esta acción La revuelta de la España vaciada Confirma que van a seguir en la calle Reivindicando las necesidades Que tiene el mundo rural Más cosas La Diputación inicia Hoy el estudio Para hacer accesible El edificio De la antigua institución provincial En la calle Ramos Carrión Es el obstáculo Con el que se han encontrado En estos últimos años La Diputación Y el Ayuntamiento A la hora de poner en marcha Cualquier proyecto Que permita aprovechar Este edificio histórico Así ha ocurrido Con la Oficina Conjunta de Turismo Una iniciativa Que no se ha abandonado Y que se pretende acelerar Luego se pondrán a pensar En otros proyectos Escuchamos a Javier Faúndez Presidente de la Diputación Que la orden de incoación Para redactar el proyecto De esa Oficina de Información Conjunta Se va a firmar Se va a lanzar El lunes El lunes Con lo cual Primero resolvamos El problema de accesibilidad En segundo lugar Resolvamos El problema De que sea una realidad La Oficina de Información Turística Y después en tercer lugar Ya hablaremos De museos El Partido Socialista Pide explicaciones Al equipo de gobierno De la Diputación Sobre las quejas De los grupos participantes En el Festival de la Máscara Fundamentalmente Por falta de agua Y cena escasa Además de no contar Con un lugar Para aparcar los autobuses Que trasladaban a los grupos Escuchamos a Nieves García Diputada del Partido Socialista La Diputación Que da Lo que empieza mañana Es la campaña de vacunación Contra la gripe Y el COVID Para la población En general Y ya se puede solicitar cita Para acceder al centro de salud Donde se suministran ambas La de la gripe La de la gripe está dirigida A los grupos de población Con mayor riesgo De complicaciones En caso de padecerla Y a las personas Que puedan transmitirla A otras con alto riesgo La vacuna está recomendada Para personas de 60 años O más O a quienes tienen Determinadas patologías Leticia García Delegada Territorial De la Junta en Zamora Que no habrá problema De disponibilidad de vacunas Y también decir Que aquellas personas Que no están en estos grupos Pero que deseen vacunarse También van a poder hacerlo Para ello deben consultar Siempre con el profesional médico En los centros de salud Y no habrá problema Para que personas Más allá de estos grupos recomendados A los que insistimos En el llamamiento A la vacunación Que puedan hacerlo también Estas personas Que no están en estos grupos Sacil descarta La vacunación contra el COVID A la población en general Sin patología de riesgo Y por debajo de los 60 años El grueso de la campaña Tendrá lugar este mes de octubre También en noviembre Y la primera quincena de diciembre Aunque los centros de salud Siempre tienen una remanente Para quien desee vacunarse más tarde Los vecinos del entorno de la vaguada Proponen al ayuntamiento Un nuevo uso Para la parte trasera De la urbanización Plantean Que se puede construir Un parque biosaludable Para mayores Y una pista polideportiva Para jóvenes La zona Añaden Se podría rematar Con la pintura De un gran mural Que se enmarcaría Dentro de la ruta Zamora Variopinta Plantean Que el proyecto Se financie con cargo A los presupuestos participativos Que a partir de hoy Los técnicos municipales Empiezan a evaluar Para ver si son viables Legal, técnica Y económicamente Las distintas propuestas Que han presentado Los ciudadanos Los proyectos Que resulten viables Pasarán A la última fase de votación A partir del 6 de noviembre La planta azucarera De toro Ha arrancado La campaña remolachera Que se prolongará Hasta finales de diciembre Según las primeras previsiones En la zona de toro La superficie de remolacha Se ha incrementado En un 75% Alcanzando Las 6.300 hectáreas Salomé Santos Es directora Del área agrícola De la azucarera Tenemos una campaña Larga Con un número Considerable de hectáreas En comparación Con años anteriores En donde hemos tenido Menos superficies Además Las condiciones de cultivo Han sido favorables Se ha desarrollado Bastante bien Se pudo sembrar En la mayoría De las zonas geográficas De influencia De toro En buena fecha En términos generales También ha habido agua Aunque ha habido algún ataque De cercospora Pues no ha sido Un problema Digamos generalizado Y Vive el tiempo En Vive Radio Zamora Muy buenos días En la provincia de Zamora Seguimos pendientes De las altas temperaturas Para la época del año Con valores De 32 grados de máxima En toro 31 en Zamora 30 en Mena 20 o 27 En Puebla de Sanabria En general Tendremos un ambiente Espejado Y el viento Será flojo Variable Con predominio Del noreste Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología Hey Di que nos escuchas Vive Radio De la Agencia Estatal 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 ¡Gracias! 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 3.4, si lo haces a través de la radio, viverradio.es, si estás en el streaming. Estás escuchando Viverradio. ¡Qué mejor sitio que Viverradio para escuchar el Viva la Vida de Cooplay en estas horas, en este lunes! Sube un poquito el volumen, canta e incluso baila si puedes. ¡Gracias! 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 Creo que he sido la única en toda España que no ha visto a Cooplay este año en directo. ¿En Madrid o en Barcelona? ¡Madre mía! ¡Todo el mundo! Pues sí que envidia, sí, sí. La verdad. La banda de Chris Martin, Coldplay, con Viva la Vida en Vive Radio Zamora Para animarte el lunes Hoy va a ser un buen día Viva Radio Y un poquito de Cake David con este Walking Away Viva Radio Sometimes, some people get me wrong When it's something I've said or done Sometimes, you feel there is no fun That's why you turn and run But now I truly realize Some people don't want to compromise Well, I saw them in my own eyes Spreading those lies And I don't want to live my life Too many sleepless nights Not mentioning the fights I'm sorry to say, lady I'm walking away From the troubles in my life I'm walking away I wanna find a better day I'm walking away From the troubles in my life I'm walking away I'm walking away I wanna find a better day I'm walking away Oh, I'm so tired, baby Things you say You're driving me away Whispers in the powder room, baby No listen to the games No listen to the games they play I never thought you'd realize I'm not like them other guys Cause I saw them in my own eyes You should've been more wise And I don't wanna live my life Too many sleepless nights Not mentioning the fights I'm sorry to say, lady I'm walking away Oh, I'm walking away When the troubles in my life We're traveling but we're black Oh, I wanna find a better day I'm walking away Walking away 被 troubles in my life I'm walking away I'm walking away We're fighting better day I'm walking away Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y no puedo más, no puedo más Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Me dijiste que te irías pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera tras pasar la frontera Eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas, no me encontrarás Hace poco he visto una entrevista en YouTube de Coquemaya Y decía que estaba hasta en las narices de que en los conciertos le pidieran Cántala de Ikea, cántala de Ikea Claro, es que esta canción perteneció a un anuncio de Ikea Pero es que no se llama la de Ikea Entonces él estaba harto ya Dice, le estoy cogiendo manía No puedo vivir sin ti, Coquemaya Yo tampoco puedo estar sin ti, es que no hay manera Yo tengo que venir aquí todos los días y madrugar contigo Y acompañarte este tiempo de radio local Cada mañana en Vive la Mañana Carlos Adeba está a puntito de entrar en este estudio Y antes un poquito de música Vive la Mañana También se acerca Dani Fernández con Super Submarina 1124 Llevo al sitio y no me aguanto Sé que tende el cielo entre mis manos Aparento estar tranquilo Y en el fondo sé que estoy temblando Y voy despacio a tanto tiempo a que se acorte entre nosotros el espacio Esta sensación Esta sensación será mejor calmarla con un poco de aire Porque en esta asignatura Llevo llamas de... Llevo llamas de... Ya mientras seguiré aquí sentado Y ahora que te veo noto que me estoy separando del suelo Y flotando entre la gente inconsciente voy hasta tu encuentro Tu encuentro lentamente mi planeta se hace etéreo Viajo a un mundo en el que no existe otra cosa que no sea Su, 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 su cuerpo Si te, si te, si te sirve de algo Que note, note, note que has llegado Que note que estarás siempre a mi lado Yo mientras seguiré aquí sentado Como no Que note que estarás siempre a mi lado Yo mientras seguiré aquí sentado ¿Cómo? Zamora lo tiene todo, paisajes espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra, amémosla y cuidémosla porque es presente pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. La energía de tu mañana. Cómo me gusta esta entrevista, de verdad te lo digo, Carlos. Carlos Adeba, buenos días. Hola, buenos días. Oye, muchísimas gracias por acercarte al estudio en directo 1129 y porque lo que estabas diciéndome tú a mí lo digo yo todos los días. Las entrevistas están más guays aquí, porque claro, por teléfono está bien, pero mucho mejor aquí que nos vemos las caras, ¿verdad? Claro, mucho mejor, sí. Oye, pues enhorabuena por tu trabajo primero. Creo que haces cosas maravillosas, pero maravillosas y quiero que nos lo cuentes todo. Pues muchas gracias, hago mi trabajo. Pues tu trabajo es ser artista y ser un grandísimo artista. Cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria, ¿qué estudiaste? Yo estuve en la Escuela de Artes de Salvatore. Es que he leído que estuviste. ¿Y cómo llegaste a lo del muralismo? Pues el muralismo siempre me ha acompañado desde muy chico, porque con 13 años ya hice mi primer mural. ¿Ah, sí? Bueno, luego con 16, me acuerdo que por 5.000 pesetas. ¿5.000 pesetas? Sí, 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 fue muy curioso. Y además fue mi primer mural así grandote, ¿no? Y no había pintado jamás una pared tan grande y bueno, era un interior. ¿De aquellas eran tan grandes como estos? No, 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 era para un particular, la bodega, la pared de la bodega. Es que claro, hay tuyos ahora y que dices, madre mía, ¿cómo haces esto? Sí, bueno, los grandes, cansa más porque son muchos días, ¿no? ¿Cómo no te vas a cansar? ¿Y la altura que coges? Bueno, la altura es lo de menos. Es los 38 o 40 días que estés trabajando todos los días, la concentración, ¿no? No ir concentrado, sabiendo lo que tienes que hacer, ¿no? Porque a veces vas un poquito más cansado, la cabeza no está ahí a tope, entonces bueno, ese es cuando cuesta un poquito más, pero... ¿El tiempo influye? ¿Tienes que mirar por si llueve, cosas de esas o cómo haces? Para lo del tiempo, pues sí, más o menos las previsiones sí que las tienes que mirar porque te puede condicionar, pues que tengas que parar. A veces te pillan chaparrones de estos rápidos que te mojas o olas de calor o lo que sea, te pillas. ¿Tú has estado ahí en la ola de calor, racataca? Jolines, tío, pues eso sí que es un mérito, ¿eh? Sí, sí, sí. El año pasado me acuerdo ahí en la avenida de Vigo. Ah, vale. Que fue criminal esa, ¿no? Y con frío también. Con frío, mira, yo siempre digo que es mejor ponerse ropa que quitársela. Porque a veces llega un momento que te quitas toda la ropa para pintar, ¿no? Y sigues teniendo calor, pero en el frío si tenías fresquito, te abrigas un poco y ya está, sí. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo son los materiales? ¿Qué clase de pintura es? Cuéntanos un poco eso, Carlos. Bueno, pues la pintura que se utiliza para los murales es una pintura plástica, pues con... Yo la que uso tiene unos componentes un poquito más... Más de... con resinas, ¿no? Para que tenga un poquito más de plasticidad y, bueno, pintura normal y corriente con las que se pintan. Esa es una pintura normal y corriente. Pero bueno, un poquito más evolucionada porque está especializada en fachadas. ¿Y cómo es tu técnica, Carlos? ¿Cómo puedes estar... ¿Cómo haces un mural de tantas dimensiones? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues ahí depende... Depende del mural que vaya a ser, ¿no? Pues a veces se hace directamente, porque vas midiendo con... Dices, bueno, pues esto mide tres metros hasta tres metros y luego ya bajas y son dos metros. Y otras veces, pues cuadrículas, pues escalas. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que las medidas de la pared las tienes que tener muy bien. Medidas de antes, porque muchas veces no las mido directamente, sino es por una foto. Entonces, claro, la foto varía un poquito la medida. Pero bueno, luego se adapta y queda bien. Nosotros conocemos casi todos tus murales, que hace poco has hecho el último, que se ha inaugurado ahí en San Pablo, ¿no? La Baja de San Pablo. La Baja de San Pablo. Dentro de la ruta Zanavario Pinta del Ayuntamiento podemos ver todos tus murales. Pero también tienes en la provincia, cuéntanos. Tengo en la provincia y también trabajo mucho en Valladolid, en la provincia de Valladolid. Sí, acabo de terminar ahora, recientemente, ayer, un mural en Castronuño de casi 40 días. O sea, grande, ¿no? Grande, sí. ¿De qué era? ¿Qué era el que se ve? Pues es un sitio muy bonito que es la Casa del Parque, el Parque Natural de la Ribera del Duero, en Castronuño. Bueno, pues tiene una casa que es como centro de interpretación de ese parque y, bueno, hemos decorado toda la fachada. Así que, bueno, bueno. ¿De cuál te sientes más orgullosa? Claro, cuando le dices a un padre o a una madre que a qué hijo quiere más, pues es complicado. Pero no sé si hay alguno del que te sientas especialmente orgulloso. ¿Orgulloso? O te guste más. No hay ninguno, te gustan todos, que está bien también. No, bueno, ¿sabes lo que me pasa? Lo que pasa es que a veces cuando has terminado el último dices este, pero no, no es ese. Cuando pasa el tiempo y lo vuelves a encontrarte con uno de ellos, dices, ah, pues mira, este me gusta, ¿sabes? O lo disfrutas de otra manera, porque, claro, has estado 40 días o unas semanas trabajando un mural constantemente, entonces no te sorprende tanto. Te sorprende más cuando lo ves a tiempo pasado. ¿Cómo se llama el de Balborraz? El de Doña Urraca. El de Doña Urraca, para mí eso es impresionante. Ese me parece una cosa preciosa, de verdad. Pues muchas gracias. E impresionante si piensas, dices, pero ¿cómo lo hace este tío? ¿Cómo lo hace este tío? Pues, hombre, son 33 años casi pintando, entonces, bueno, pues eso también da un plus, ¿no? Porque yo cuento desde que me empezaron a dar dinero por mis trabajos y yo tenía 17 años, entonces... Bueno, si cuento con el de las 5.000 pesetas, tenía 16, pero bueno, no, 17. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es el plus, ¿no? Porque la gente también se sorprende mucho en cómo se puede hacer encima que dices, no, pues es que es muy rápido, es muy rápido. Sí, además es que es verdad que tampoco es mucho tiempo, ¿eh? Y claro, y la gente que lo ve cada día, pues es la que más se sorprende, ¿no? Y dices, bueno, pues puede ser que llevo 30 años pintando, ¿no? La gente se para, supongo, ¿no? Sí. Un ratito ahí a verte, depende de donde estés. Sí, sí. Tienes siempre público, vaya. Es lo que más me gusta, fíjate, de cuando estás pintando, es un trabajo que hace sociedad, ¿no? Sí. Porque luego una vez que pasas por allí, se acuerdan de ti. Bueno, a veces no, porque como me ven de pintar, luego cuando me ven de normal, no me conocen. Pero tú no hablas con ellos, supongo que tú estás como, estás concentrado, ¿no? No hablas con la gente mientras, o te preguntan y tú les vas contando. Depende, depende. Si estás en, por ejemplo, las partes altas, pues ahí es más difícil que te digan algo, ¿no? Pero normalmente sí, cuando vas bajando y estás más cara a la gente, sí, sí, preguntan o animan o... Sí, la verdad que es muy bonito. Pero si te gusta, eso no te molesta, ¿no? No, no me molesta, ¿no? ¿Tienes algún ritual o un, no sé, un hábito que hagas siempre cuando comienzas a pintar o no lo sé? Pues es una pregunta muy buena, porque sí que tengo, bueno, manías, ¿no? Sí. O, bueno, no, manías no, pero sí que... ¿Y se puede saber o es una cosa que haces tú y no quieres que se sepa? Bueno, a veces, cuando, por ejemplo, voy a empezar, pues si me pongo una determinada música para lo que vaya a hacer, o dejo cosas para días un poco señalados, es decir, mira, esto lo voy a dejar para este día porque quiero hacerlo este día, ¿no? Eso sí, eso lo hago. ¿Qué es lo que más difícil te resulta? Que cuando llegas y dices, este momento no puedo con él. Cuando me canso mentalmente, cuando, o cuando, no sé, cuando tengo una, algo, alguna cosa que me, me, que me oportuna, ¿no? Por ejemplo, una llamada por teléfono que me llaman y estoy en plena concentración, ¿no? O a veces cojo, otras veces no cojo. Pero sí que la desconexión, esa, esa es lo que más me molesta. ¿Crees que la gente valora tu trabajo? Yo creo que el 99% sí. Sí, luego ahora, por ejemplo, pues desgraciadamente, pues siempre yo entiendo desde que, que, desde que soy artista, que trabajar públicamente, pues, pues sabes que hay algunos que le va a gustar y hay otros que no le va a gustar. A mí tampoco me gusta a todo el mundo lo que hace, o la música, o en, o en su trabajo, ¿no? Pero me lo tienes que aceptar. Entonces, bueno, generalmente yo creo que sí que hay una buena aceptación, ¿no? El ayuntamiento te ha ayudado mucho con lo de la ruta esta de Zamora-Bariopinta, a dar a conocer tu obra también. Bueno, yo, yo, por ejemplo, pues yo estoy muy agradecido, agradecidísimo al ayuntamiento de Zamora por, por, por apostar no solo por mí, sino por, por los artistas zamoranos, ¿no? Porque, porque no somos, no somos, no soy yo solo, ¿no? Pues está David, Alejandro, Oscar. Eso te iba a decir, hay mucha gente que está ahí siendo esto. Bueno, buenísima, entonces parece que tenemos que salir fuera para darnos cuenta, tenemos el complejo ese de que parece que todo lo que venga de, o de, de fuera, o todo lo que se hace fuera es mejor que lo que hacemos nosotros, no, no, para nada. El ayuntamiento, eh, ahí hay que quitarte el sombrero, no, no lo digo por mí, yo creo que también lo dirían ellos, que, 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 que ha apostado por, por, por los artistas zamoranos, y eso. Y es que hay buenísimos, esa es la verdad. Eso es de valorar. No queda otra cosa que apostar por ellos. ¿Nos adelantas algún proyecto nuevo que tengas ahí ya, que estés en él, que vayas a empezar, o no, no, o todavía no puedes? Bueno, sí, tengo ahora varios proyectos, sí, además uno en la provincia, bueno, son dos en la provincia de Zamora, en Río Frío, Dialiste, que, bueno, tengo que, que ultimar esta semana el diseño, y, bueno, ya la pared ya está, ya está, vamos, elegida. Y, bueno, pues, ahora ya parar un poquito, porque ya vienen las fechas un poco de frío, y, bueno, y, y trabajar más en el interior, que también es muy interesante el muralismo que estoy haciendo también para particulares. Te llaman para casas particulares y eso, que eso es muy guay, ¿eh? Pero es que yo empecé así. Empezaste así. Yo empecé pintando siempre por restaurantes, hoteles, estuve muchísimo tiempo trabajando en el convento primero, en Coreces. Tiene que tener un material especial la pared, ¿o vale cualquier baile? No, vale para cualquiera, yo creo que, sí, a veces si no vale la hacer preparar, hombre, si está muy mal, muy mal, le dices, aquí no puedes hacer nada porque no puedo. Pero si no cualquiera, ¿no? Tú eres de Toro, que no lo hemos dicho, Carlos Adebas Torezano, y en Toro también tienes murales, ¿no? En Toro tenemos unos cuantos, sí, pero empecé en el 2016 con un proyecto muy interesante que se llamaba Toro Arto Urbano, donde dejo que la gente participe, voluntariado, pueda participar conmigo en los murales. Y bueno, llevamos seis, siete años, este año desgraciadamente no hemos hecho ninguno porque, bueno, el cambio de gobierno todavía les ha pillado un poco así, pero bueno, esperemos que... Que siga adelante eso, ¿no? Que retomen la iniciativa y que podamos seguir haciendo alguno más, tampoco es cuestión de llenar todo ahora de murales. Yo pienso que tiene que haber su justa medida. Con criterios, sí. ¿Qué te parece el estudio? ¿Nos harías uno aquí bonito o no? Hombre, así está, está acogedor aquí. Está acogedor, ¿verdad? Oye, Carlos, Carlos Adeba, que muchísimas gracias por haber atendido mi llamada el viernes y decir, pues oye, que yo quiero estar ahí contigo y charlar un rato, que enhorabuena por lo que haces, la verdad, no te puedo decir nada más a ti y a todos los muralistas que lo que dices tú, que no solamente estás tú, que hay buena cantera aquí, que sois unos artistas y que sigáis decorando Zamora tan bonita. Muchas gracias. ¿Os dicen algo la gente de fuera cuando viene y hace la ruta, tal, que te transmiten, la gente que viene de hacer turismo? Ah, pues sí, mira, de hecho, llevo dos años que me llaman de un instituto de Santander, que vienen como 60 o 70 chavales y me llaman... Para que les hagas tú la ruta. Para que haga yo la ruta con ellos, oye, me encanta. Pues qué guay eso, qué guay eso. Carlos, muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, gracias. 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 Fuertotes a todos los Toresanos y Toresanas que nos escuchéis. Son las 11.45 en 15. Yo te digo chao, chao. De momento me quedo, ¿eh? En Vive Radio tienes una cita con Roben Kutzit, De lunes a viernes, desde las seis a las ocho de la tarde, vive la música, vive los éxitos, vive el recuerdo. Vive Radio con Robben Kutzi, donde vive tu música. Zamora 93.4 Con Robben Kutzi hemos hablado hoy, a primera hora de la mañana, a nuestro compañero, el que nos alegra las tardes cada día, de lunes a viernes, de seis a ocho, pues hemos mantenido una conversación con él muy guay. Aquí llega Bisbal. Ya no tengo palabras, de todo y de nada, el tiempo se las llevo, solo queda la noche en mi interior, y está frío de amor. Hoy, esta calma que rompe el corazón, de esta guerra yo he sido el perdedor, y se esclava muy dentro este silencio, eterno y mudo como el recuerdo, del amor que tú me dices. De silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste dolor del silencio, que llena cada espacio en mi cuerpo, como duele este silencio de amor. Que difícil se ha vuelto, seguir respirando, sabiendo que ya no estás, si pudiera encontrar una razón, que me ayude a entender que no vas a volver. Y esta herida que sangra en mi interior, y esta espina clavada sin razón, y el inmenso dolor de este silencio, eterno y mudo como el recuerdo, del amor que tú me dices. Del amor que tú me dices, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste dolor del silencio, que llena cada espacio en mi cuerpo, como duele este silencio de amor. Oye, y hablando de toro, que el otro día entrevisté al alcalde, el mícoles, y no recuerdo mal, pasado mañana comienza la fiesta de la Vendimia 2023, así que disfrutad mucho, muchísimo. Como duele este silencio de amor. Se llama silencio, es David Bisbal. Son las 11.49. Y esta herida que sangra en mi interior, y esta espina clavada sin razón, y el inmenso dolor de este silencio. Te dedica el mundo como el recuerdo, del amor que tú me dices, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste dolor del silencio, que llena cada espacio en mi cuerpo, como duele este silencio de amor. Silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, silencio, que llena cada espacio en mi cuerpo, como duele este silencio de amor. Y con el tiempo que está haciendo, imagínate ahora en Formentera, pues tú verás. Música Madre mía, cómo se hace para tanta conexión, tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación, donde nadie, nadie puede oírnos. Se nota mi boca que yo no quiero hablar, porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Música 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 ¿Quién diría que Juanes Nos iba a acompañar a las doce A ti y a mí Tres minutos, llegamos a las doce El momento de darte las gracias Por haberme acompañado este tiempo local Estas cuatro horas de radio en directo Cada día en Viva Radio Zamora Mañana a las ocho puntuales A nuestra cita diaria con la radio Buen día Me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco Y no te puedo aún allá Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como mueves tú Mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón Tu piel tiene el color De un rojo atardecer Y es por ti Que late mi corazón Y es por ti Que he vuelto a hablar de amor Y es por ti Que brillan mis ojos hoy Y es por ti Que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol Y tu boca me habla del amor Y el corazón